Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo mini-sode. En el mini-sodeo les voy a hablar un poco sobre... El mini-sodeo va a ser como sobre las reflexiones que tengo sobre el mini-sodeo anterior. Básicamente lo que hablamos fue de cómo las cosas como que se fueron dando para que yo terminara como que cerrando mi proyecto. Y ahora quiero hablar como un poco sobre el fracaso en sí, ¿no? O sea, como que, ¿qué es el fracaso? ¿Por qué a algunas personas les da tanto miedo esta palabra? ¿O por qué otras personas como...? Pero yo en mi caso ya lo veo como normal. O sea, no me parece malo. Pero sin embargo, mi papá cuando compartí en Instagram y luego como que linqué el post de Instagram a Facebook y el nombre que le puse como... Obviamente también para como captar atención era como mi más grande fracaso. Que si es verdad, o sea, ha sido como el proyecto más grande que he intentado hacer y que ha fallado por una gran cantidad de razones diferentes. Y este mi papá cuando vio eso, como que fue como de no, o sea, eso no fue un fracaso. Y me mandó así de que notas de voz, mensajes de WhatsApp, como de toda la experiencia que tuviste, todo lo bueno que fue, todo lo que aprendiste. Y fue como de sí, papá. O sea, como que... A ver, punto número uno, no soy de las personas que comparten cosas tristes o... O sea, como no estoy deprimida y compartiéndolo en Facebook ni nada. De hecho, casi nunca comparto nada en Facebook. Le digo, papá, más bien estoy como que generando una reflexión sobre qué es realmente el fracaso y como por qué hay personas que le tienen miedo o por qué hay personas que no, ¿no? Y está interesante el tema porque mi papá como que tiene esta idea como old school del fracaso. Pero ahorita ya estamos acostumbrados a escuchar como de que hay que intentar, hay que intentar caerse y levantarse, ¿no? Y siento que ya estamos más acostumbrados a estos términos como, pues en algún punto de tu vida te vas a caer, te vas a tropezar, vas a fallar, vas a fracasar. Y vas a tener que volver a levantarte, salir adelante y seguir intentando, ¿no? O sea, como que siento que ya se vuelve una cosa más común. Pero quizás como en la época de mi papá, pues no... El fracaso era como impensable. O sea, no puedes fracasar y ya está. O sea, es off the table. Entonces, entiendo su punto de vista, pero más bien, pues no... Yo no lo veo igual como algo malo. O sea, de hecho, por eso quiero hablar ahora, ¿no? Primero quería empezar como... Como la definición literal de fracaso es resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. O sea, como una cosa que falló. Y pues que no salió del todo bien. En mi caso, pues fue un proyecto grande. O sea, fue un proyecto que duró... Pero en Madrid todavía continúa. Pero yo empecé, pues se puede decir que yo empecé desde Madrid. Y luego, pues en México. Fueron que... Yo creo que en total fueron como casi cinco años de este proyecto. Entonces, cuando tú le dedicas... Digamos cuatro años. Cuatro años de este proyecto. Le dedicas cuatro años de tu vida a una idea, a un proyecto que al final no se da y lo tienes que cambiar y pues tienes que empezar de ceros. Pues, ¿qué puede ser eso más que un fracaso? No se me ocurre de otra manera de llamarlo. Y obviamente, pues no te sientes... No te vas a sentir bien como de ¡Ay, fracaso X! Next step. ¿Qué sigue? El siguiente reto, el siguiente proyecto. Pues no. O sea, obviamente también pasé por un momento de... Pues de reflexión, de inseguridad, de... Como de... Pues de luto. O sea, de alguna manera este proyecto fue grande en mi vida y... Yo ya sentía que este era el proyecto que iba a hacer y que iba a tener franquicias y que... ¡Wow! Súper mujer emprendedora y todo. Y al final, cuando te das cuenta que la vida no es como tú creías que era y que al final... Inclusive tu perspectiva de las cosas cambia. O sea, lo que tú querías a los 21 años no es lo mismo que tú quieres a los 25 o 27. Mucho menos a los 30. O sea, la vida es como un constante cambio y pues estos cambios hacen que tengamos que cerrar ciertos círculos. O ciertas situaciones que nos enfrentamos, ¿no? Yo en mi caso no vengo de una familia como emprendedora. O sea, mi papá estudió economía, trabajó toda su vida como para Coca-Cola, que era como en su momento pues la manera en que tenían que hacer las cosas. O sea, es como lo mejor. Y él fue súper feliz trabajando para Coca-Cola. Para Coca-Cola. Y pues le fue muy bien. O sea, fue un muy buen trabajo y estuvo muy contento y aprendió mucho y la experiencia y todo. Fue muy exitoso como en su rubro y en su trabajo. Yo siempre supe que quería emprender, pero realmente no sabía de dónde agarrarme. O sea, no tenía como referencias, nunca estuve en ningún estudio, nunca aprendí de los errores de nadie más. Fue como que yo me lancé así literal a lo bestia a arrancar el proyecto. Yo pensaba que era más fácil. O sea, yo en mi inocencia de 23 años creía que trabajo duro equals success. Equivale al éxito, ¿no? Y al final es como, no, o sea, hay muchas más cosas y muchos más factores que tienen que ver con que tengas éxito, ¿no? O sea, tonterías como pues todo el tema administrativo, todo el tema económico. O sea, tener como pues muchas empresas que arrancan así como el estilo de la mía, tienen ya un dinero invertido de, a ver, con los próximos, para los próximos dos, tres años, tenemos este dinero que nos va a mantener. Yo no tenía eso. O sea, yo no tenía, yo no podía cobrir mis gastos a menos de que surgieran proyectos. Entonces yo no tuve como ese tiempo como de incubación de dar a conocer el proyecto, de tener la infraestructura que se requería para hacer los proyectos. Y bueno, fue aprendiendo en el camino. O sea, son cosas que ahora pues ya me doy cuenta. Y por las circunstancias en las que yo estaba de que no tenía como una referencia cercana la cual me pudiera ayudar o, este, pues sí. De hecho, yo recuerdo que los últimos meses ya de la Tora yo quería un socio. Yo era como, ocupo a alguien que me complemente y que me ayude con la parte de los números, que me ayude con la parte de la iniciativa, que me ayude con toda la parte que a mí me falla. Porque yo no puedo controlar producción, no puedo controlar los clientes, no puedo controlar la contabilidad, no puedo controlar marketing, o sea, todo yo sola. Y no sé. Entonces el punto es que, que sí, o sea, una cosa es trabajar duro y todo, pero hay otros factores que entran de por medio que yo creo que en mi caso no me di cuenta que existían ya que estaba ahí. O por ejemplo, tener contactos, conectes. Yo nunca he tenido como... ¿Escuchan esos ruidos? Hay una escuela aquí enfrente y los niños gritan como locos, chavos. Anyhow. Espero que no lo escuchen. Porque parece que los están matando. ¿Qué les estaba diciendo? Pues sí, esa parte como de generar conexiones, hacer networking, todo eso también influye mucho. Y yo también siempre fui bien mala para eso. O sea, como que hubo varias cosillas que ahí me fallaron. Y bueno, pues mi perspectiva cambió. O sea, mi perspectiva de eso, la idea que yo tenía de cuando recién empecé a hacer el proyecto, pues con el tiempo y con los años fue cambiando y ahora mismo me doy cuenta que ahora, aunque siguiera siendo lo mismo, siento que no sería feliz. O sea, aunque hubiera tenido éxito, como el enfoque que tenía el proyecto no era el enfoque que yo quería. O sea, yo no quería producirle a clientes. A mí lo que me gustaría es producir mis cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del fracaso, quiero decir como las cosas buenas de fracasar. Yo ahora tengo muchísima experiencia y muchísimos conocimientos y muchísimos recuerdos súper bonitos que no hubiera tenido si no me hubiera lanzado a hacer este proyecto. Yo descubrí que me gustaba dar clases y dar workshops, por ejemplo, workshops, y dar workshops gracias a la Tora. O sea, como que gracias a la Tora y gracias a este proyecto pues me invitaron a dar pláticas, me invitaron a dar workshops, y me di cuenta que se me da bien. O sea, suena bien como, no sé cómo se lo, como medio raro que yo misma lo diga, pero es como, la neta, se me da bien. O sea, por eso, como que, si se fijan, eso está un poco ligado a lo que hago ahora. O sea, ahora, pues, me gusta, hago los tutoriales de vez en cuando para YouTube. No los he hecho como me encantaría porque no he tenido el presupuesto que creo que se necesita para hacer un buen tutorial o tener los materiales y todo eso. Pero bueno, el punto es que dar clases me gusta. Y luego, pues, el podcast es como un poco eso, como hablar con más gente, entrevistarlos, como que me apasiona este tema de la creatividad y todo eso. Y eso lo descubrí mientras estaba con la Tora. O sea, cuando di alguna que otra conferencia o cuando di algún que otro taller, hablando con los chavos o así, me di cuenta que me gustaba eso. O sea, y que se me daba bien y que tenía buenos resultados. Entonces, es como, en el camino, vas descubriendo cosas. O sea, yo no hubiera intentado este proyecto y nunca hubiera dado un taller, probablemente. O no como con esa seguridad que también me generaba al tener un proyecto detrás. O sea, como que siento que yo llegaba bien segura de mí misma porque, pues, tenía el taller y me sentía como que, yo me sentía bien segura de mí misma, la verdad. Y, pues, con esa seguridad, pues, yo me... Como que cuando uno se siente seguro y tiene confianza en sí mismo, es mucho más fácil, pues, dar una conferencia o dar un taller. Por otro lado, por ejemplo, pues, tuve un gran equipo, ¿no? O sea, Ray formó parte del equipo, Lulu estuvo una temporada y durante mucho tiempo y durante mucho tiempo tuvimos también practicantes y había tan buen rollo en el taller. O sea, era como... O sea, yo echo de menos esos días como de llegar, que estuviéramos ahí todos, que bromeáramos, que fuera el cumpleaños de alguien y, no sé, como que el chisme y hacer algo, que se rompiera algo y no sé. O sea, era como... Como que ese ambiente como del trabajo en equipo, creo que se me daba bien. O sea, creo que no fui mala líder. Sé que sí me vi como novata en muchas cosas y que ellos se dieron cuenta. Así como de, no manches, Pau, ¿por qué estás haciendo esto? Pero estoy segura que aprendieron de mis errores. O sea, a lo mejor, no de mi experiencia porque a lo mejor no tenía muchísima experiencia, pero el estar ahí como que ver en lo que yo la regaba y todo, estoy segura que los chavos que estaban ahí y que vieron como que cómo era el proceso en la tora y todo, aprendieron bastante. Y bueno, pues sobre cerámica. O sea, ya estando ahí me obligaba yo, cada proyecto era como que un tema nuevo. Teniendo a Ray, pues yo observaba cómo él hace los moldes y aprendía como el tema de los moldes. Digo, no soy una experta, me sigue costando. Siento que ocupas mucha práctica y desarrollar como que un buen ojo para poder hacer buenos moldes. Pero en general siento que con lo que yo aprendí ahí ya puedo hacer mis propios moldes aunque no sean perfectos y pues que funcionen por lo menos para lo que yo lo necesito. Y bueno, pues organizamos unos cuantos eventos. Estuvimos en el Abierto Mexicano de Diseño y tuvimos una exhibición y todo. Y pues aprendí también un buen como de logística, este, cómo manejar. Pues eso, o sea, si hay un evento como cuánto cuesta. Ni siquiera, yo no tenía ni idea cuánto te costaba exhibir, cuál era la infraestructura que había que tener o cómo funcionaba. Y pues después esa experiencia ya estando ahí pues lo aprendes. Es una de esas cosas que ya estando ahí aprendes, o sea, que no puedes aprender de otra manera hasta que no lo estás intentando, hasta que no lo estás viendo, hasta que no te están dando de topes con ello. O sea, es como que te lo pueden contar pero si no estás ahí no lo aprendes. Yo, pues, hubiera sido chido que hubiera aprendido de la exposición de alguien más o del taller de alguien más pero pues como no tuve esa experiencia pues yo con mis propias ideas pues fui aprendiendo. Los chavos que trabajaban en, los chavos que están haciendo prácticas en la Tora yo no les pagaba, o sea, yo no, me hubiera gustado pagarles aunque sea como los gastos de comida y transporte o así pero pues obviamente no había dinero para eso. Entonces, lo que hacía era, por ejemplo, les patrocinábamos un proyecto. O sea, si querían podían hacer un proyecto en la Tora, o sea, usar la infraestructura de la Tora para hacer un proyecto personal. Entonces, Piña, unos proyectos que hizo Piña estuvo en el Abierto Mexicano de Diseño y luego Rick hizo unos como unas lámparas como de astronauta que también estuvieron como, fueron como premios para Documenta Querétaro. Entonces, como que bueno, di lo que pude, lo que tenía ahí a la mano. Y bueno, pues creo que en general muchísimas experiencias y muchísimos recuerdos que tengo de esa etapa que fueron súper bonitos, ¿no? Y que de hecho, pues me hacen pensar que quiero volver a tener un taller que me gustaría volver a intentarlo pero ya con una perspectiva diferente, con una infraestructura diferente, como que con, no sé, sin cometer los mismos errores por lo menos. Creo que no está mal fracasar, ¿no? O no creo que la palabra fracaso sea algo malo. Creo que más bien lo malo es cuando no lo intentas o cuando tienes miedo a fracasar, como que tienes miedo a fallar en el proyecto y que estás esperando que sea el momento ideal o que estás, no sé, yo prefiero haber vivido todo eso y haber pasado por todo eso a no haberlo intentado nunca y no haber fracasado nunca. O sea, eso sí está claro, sé que suena como bien trillado, pero es que lo pienso y digo, no me arrepiento para nada de haberlo hecho, ni siquiera me arrepiento de los errores que cometí. O sea, yo sé que en su momento yo reaccioné de la manera que creía que era la mejor manera, ¿no? O sea, que intenté resolver los proyectos o intenté resolver los problemas o intenté resolver los problemas económicos como yo pensaba que era la mejor manera y al final pues es eso. Creo que todos tenemos como alguna historia de fracaso, algunas personas no lo cuentan como fracaso. Yo antes de cerrar el taller participé en dos conferencias o dos como pláticas que se llaman Fuck Up Nights y tratan sobre una fue en Chihuahua y la otra fue en Querétaro y en las Fuck Up Nights el concepto de esas como pláticas o esas conferencias es que cada quien que diferentes emprendedores pasan y en 15 minutos tienen que contar pues sus fracasos. O sea, literalmente como en qué la han regado y todos los fracasos que han tenido para poder tener el proyecto que tienen ahora o para poder llegar a donde están ahora. Entonces es súper interesante porque es como pues como que tú cuentas pues todo lo que te sale mal, ¿no? O sea, yo he participado en dos y pues me ha tocado escuchar también historias de otras personas y es impresionante ver como de no, pues hice esto, perdí todo este dinero y no funcionó y pues luego cerré y con la cola entre las patas tuve que pedir bla, bla, bla y trabajar en esto no sé qué pero luego volví a levantarme y volví a lanzarlo y ahora sí ya está funcionando y ahora sí me está yendo chido. Entonces es como como que está chido. Yo cuando fui a hablar ahí pues todavía no cerraba mi taller. Todavía no había vivido como el verdadero fracaso por así decirlo pero yo hablaba como de los pequeños fracasos que surgían como en el día a día en la Tora y por ejemplo cuando contaba sobre por ejemplo cuando pusimos el taller en Madrid el primer horno que compramos fue un horno usado y cuando lo movimos al taller se cayó del transporte y se reventó. Entonces es una anécdota muy simpática porque yo recuerdo que Javier pues agüita un buen o sea yo no estaba cuando se cayó el horno yo estaba no sé dónde estaba yo y me llamó por teléfono y me dijo como de no o sea el horno está destruido y como que estaba bien agüitado me acuerdo que yo bien positiva le dije como de hoy a ver qué es mejor comprar un horno nuevo o arreglar el horno o sea que sale más barato y me dijo no pues yo creo que arreglarlo y yo bueno total que cuando voy viendo el horno no jodas pues imagínate que estamos hablando de que 500 kilos se cayeron de un metro de altura o sea de la camión que lo estaba moviendo se cayó así y se reventó todo o sea todos los ladrillos de adentro es una cosa súper pesada nada más era como una carcasa de metal así que estaba así todo parchado y de pura suerte el que fabricaba los hornos vivía ahí en Madrid o sea ahí en un en un lugar cerca ahí de Madrid y él nos vendió el material y nos asesoró para arreglarlo pero dijo como de yo este horno no lo arreglo o sea como diciendo está insalvable y eso fue como que ya de entrada ni siquiera habíamos puesto el taller y ya estábamos cagando nos tardamos seis meses en arreglar el horno ese horno se llama frankenstein porque lo parchamos todo y todo y todavía sigue todavía sigue funcionando en el taller de la torre en España en Madrid pero bueno con esta historia comenzaba las fuck up nights y luego empecé a contar como todos los proyectos que salían mal la primera vez que intentamos porcelana que salió todo deforme o sea dentro del fracaso hay un buen de mini fracasitos y pues no importa vas aprendiendo cada proyecto es un nuevo aprendizaje entonces es como esta parte como de prueba y error a lo mejor el fracaso suena muy fuerte pero no sé error será la otra palabra llámalo como tú quieras pero hay que cometer errores hay que fallar hay que fracasar y es parte del aprendizaje porque eso significa que estás intentándolo y pues lo estás intentando vas por buen camino o sea vas subiendo escaloncitos aunque de repente te bajes dos escalones pero de repente te brincas tres entonces no sé yo lo que quiero decir con esto es que no tengan miedo como a intentarlo no tengan miedo a cometer errores y si cometen errores y si fracasaron y si tuvieron que cerrar su proyecto y si su super idea no funcionó y si invirtieron un millón de pesos y los perdieron y ahora estás recuperándote y pues es normal que te sientas aguitado como pues sí en un principio como que no obviamente no se siente padre eso y sobre todo pues si hay una carga económica detrás o si te ven deudas o algo así pero al final es dinero y al final como que hay maneras de solucionar eso ¿no? quizás te tardes un poco más en recuperarte ¿no? quizás se tome un año o dos años pero siempre te vas a recuperar y siempre vas a aprender algo como de ese error y creo que siempre y si me equivoco y si a alguien le ha pasado lo contrario por favor que me mande un pinche mail dudo mucho que te arrepientas de haber hecho eso o sea siento que a ver tiene que ser algo muy malo lo que termines en la pinche cárcel para que te arrepientas ¿sabes? o no sé algún delito que cometas si te arrepientes como a nivel como de ¿por qué hice esto? pero en general emprender un negocio o invertirle a un proyecto o eso no creo yo que sea motivo de arrepentimiento y de como como que regret de no haberlo hecho nunca digo de de haber deseado no haberlo hecho nunca siento que no sé yo estoy tranquila no se preocupen por mí la gente que me escribió como de no es un fracaso no o sea no estoy deprimida no estoy aguitada sí en su momento pues sí me aguité y tuve muchos momentos como de como de ese momento en que pues te cae el golpe de realidad como de ok no era tan fácil como yo creía voy a cerrar este proyecto mucha gente que ya conocía el proyecto va a estar con cara de ¿ahora qué? o sea esta morra como que me daba también como el coso como el ¿qué dirán? obviamente o sea me entraba como el pues sí como el miedo a que la gente supiera que yo había fracasado y que me lo fueran a decir como de oye pa pues ¿qué cerraste? porque a mí me llegaron a decir como de Pau eres una chingona o sea eres no sé qué y gente como de mi ciudad así de la prepa que era como que me veían y era como de Pau felicidades lo que estás haciendo y pues luego cerrar y pues regresar a tu pueblo a vivir con tus papás con la cola entre las patas pues no está tan chido o sea no lo voy a negar que no fue padre pero siento que es parte importante como de la vida o sea la vida es así y siento que una vez que entiendes eso y que aprendes como de eso y lo empiezas a sobrellevar como que está bien de repente sentirte melancólico y de repente sentirte nostálgico y de repente sentirte medio mal obviamente hay que levantarse y no quedarse como hundido en la miseria y yo creo que en los próximos mini-sodes les voy a contar como lo hice yo para como levantarme ¿no? y como fue que que ahora estoy como dos años después ¿cuántos años después? tres años después de haber cerrado como se veía tranquila obviamente me tomó tres años ya poder contar la historia así como la estoy contando pero pero todo tiene solución menos la muerte diga mi madre por poco he olvido contarles como la lección creo que más fuerte que tuve que creo que casi se me olvida porque ya me acostumbré y como que ya la estoy olvidando pero cuando recién pasó todo recuerdo que la primera palabra que me llegaba como a la mente era humildad fue como una lección de humildad ¿no? como una lección de porque yo va a sonar muy mal que lo diga va a sonar muy mal que lo diga pero cuando yo regresé de España pues había logrado cosas o sea yo me me fui becada estuve viviendo en Madrid este hice un proyecto que fue publicado en un buen de como saludo en un buen de lugares y pues yo tenía 23 años o sea yo sentía como de también por eso como que creí que era fácil ¿no? o sea como lo que les decía de pues yo pensaba que era bien bien fácil y que posiblemente es un poquito de pasión las cosas salían porque esa técnica me había funcionado antes o sea la pasión me había funcionado hasta ese momento de mi vida ¿no? que era como pues logré irme a a Madrid logré hacer proyectos logré salir adelante y pues me fue bien o sea se puede decir que mi recorrido como mi carrera fue bastante bueno cuando antes no era así o sea cuando yo estaba estudiando en el TEC y cuando yo estaba antes de irme a Madrid pues no estaba no me sentía con esa seguridad que uno se siente después de que se gana una beca y es como de bye bye suckers y te vas a Madrid y como que al final ¿sabes? o sea es como como que cuando logras cosas así pues es normal que sientas como cierta confianza que a mi gente me llegaba a decir como en que es como de tienes muchísimo ego y es como pues no sé yo no no sé o sea ¿cuál es la diferencia? no sé como que entre el ego y la confianza siento que eso es otro tema a lo mejor se podía malinterpretar como ego porque yo sí sentía que podía hacer las cosas sola o sea sí sentía en un principio como que que no ocupaba como que otro socio que no ocupaba que yo podía lograrlo que sí ocupaba un equipo pero que en general este yo podía sacar adelante el proyecto porque yo había hecho ya había hecho otras cosas antes entonces era como yo puedo lograr esto y puedo conseguir patrocinios para el de este y bla 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 entonces como cuando llegó el momento ya en los últimos meses en los cuales te sientes pues empiezas a dudar de ti mismo empiezas como que a dudar del proyecto y empiezas como que a darte cuenta de que no estás siendo tan chido y de que tú no puedes sola y de que quizás no es tan mala idea irte a ir con tus papás porque tus papás te están ofreciendo ayuda y el momento como de aceptar eso como de necesito ayuda me voy con mis papás otra vez a vivir y como que ese momento de pues de cerrar pues de decidir cerrar el taller para mí lo veo como un momento como en el que como que la vida me dio una lección como de humildad como de güey está chido ¿no? que pues que quieras ser una mujer independiente y pues que quieras hacer todas estas cosas pero bájale tres rayitas a tu intensidad ¿no? o sea como que no está mal pedir ayuda no tiene nada de malo volver con tus padres y aceptar su ayuda no tiene nada de malo admitir que no está funcionando y de que fallaste y pues no tiene nada de malo cerrar las cosas y volver a empezar o sea es como como que sí tuviste una buena racha pero creo que ya se te acabó y ahora ya es como realidad y no sé creo que se fue como de las grandes lecciones ¿no? como pues aceptar ayuda ¿no? y como que no sentirte como la más chucha de la ¿cómo le dicen? de la película chicha o como ya me estoy inventando palabras pero bueno este echo de menos esa seguridad que solía tener creo que no la no la he recuperado o esa seguridad o ego o lo que sea que le quieran llamar o sea como que sí después de como este golpe como que le bajé a tres ratitas a mi intensidad o cuatro o cinco y siento que ya me ha costado trabajo como volver a recuperarme y sentí como otra vez esa como como fortaleza que sentía como de soy invencible puedo lograr los proyectos puedo poner un taller en el centro de Querétaro contratar a alguien tener un perro y ser exitoso o sea como como que no sé siento que que me sigo recuperando de esa herida y pero también siento que pues es un buen recordatorio de vez en cuando como de ok no está mal pues eso ser humilde o no sé y nada muchachos con esta historia me voy déjenme sus comentarios sobre qué piensan de esto alguna vez han tenido algún proyecto que haya fallado o han tenido algo como cercano un fracaso y si no han tenido un fracaso ¿por qué será? ¿será porque no están arriesgándose y haciendo proyectos están en su zona de confort o es porque realmente son unos chingones y les va bien en todo? no sé cualquier fracaso o cualquier historia que tengan es buena y estaré encantada de escucharla si les gustó el podcast si les está gustando el Pau Paucast si les están gustando los mini shows por favor déjenos un review unas estrellitas y sí háganoslo saber de cualquier manera les mando un abrazo y muchos saludos muchos saludos si se ven está bien eso suena raro ¿no? pero bueno un abrazo chao un abrazo 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 un abrazo